Lo que vamos a acontecer en este acto es la donación de una traza, de una ruta de acceso a Esteros de Iberá, en la zona de Concepción, más precisamente en la zona del Carambola, que estancia San Eugenio, en una actitud realmente muy importante, muy loable, dona a la provincia 4.000 metros de un camino que vamos a convertir en ruta provincial y una parcela de 50 por 50 donde se va a construir una seccional de guardaparques. De esa manera comenzamos el camino de dotar a los portales de Iberá, que precisamente se están recreando con los destinos turísticos de caminos públicos. Hoy no hay un acceso público, el acceso que hay es privado. Los accesos hasta ahora, amén de Carlos Pelerín, siempre hay que transcurrir por estancias, por campos privados. Y por eso esto es importante, este evento, ya que estancia San Eugenio, pone a disposición de la provincia, a modo de donación, una traza importante. Yo cuando llegué la primera vez a Concepción, lo que me sorprendí es que no hubiese un acceso a Iberá. Ahí está la Laguna Medina y la naciente del río Carambolas, que es espectacular, es precioso, y que el acceso a Iberá fuera únicamente por Carlos Pelerín y no hubiese de este lado, del lado del Paraná, ningún acceso a Iberá. Así que estoy orgullosísimo de poder hacer esta donación y que le permita al pueblo de Concepción crecer. ¿Cuál es el tarif de la empresa, exclusivamente la explotación? Nuestra explotación es exclusivamente ganadera. Tenemos campos que hemos comprado desde el 2003 o 2004. Hemos comprado Hacienda San Eugenio, otra que se llama Las Mercedes, que es parte de la que hicimos la donación. Después otro que se llama Yajabere, que es un campo muy grande, pegado a todo el estero. Nos dedicamos a la ganadería y la extensión, unas 40.000 hectáreas.